El Soad. El libro del esplendor. La Torah es el cuerpo y el Soad es el alma. Toledot. 44. ¿De dónde viene Dios, quién lo creó? Dios está fuera del tiempo, es una consciencia omnipresente. No puedes reducir a Dios al espacio temporal. El tiempo es una dimensión válida para el mundo físico, para el cuerpo, pero Dios ni tiene cuerpo ni nada que se le parezca a un cuerpo. Así que no vive en el espacio temporal. El espacio temporal es un frasco, es algo que estrecha. El tiempo es relativo cuando vas a la velocidad de la luz, la mente es infinitamente más rápida que la velocidad de la luz. El tiempo deja de existir, no tiene ni principio ni fin, no tiene tiempo ni materia. Porque para hablar de un principio y un fin hay que hablar de tiempo. Todo lo mental no tiene tiempo, todo lo físico tiene un principio y un fin. En el cerebro izquierdo, lógico, tiene principio y fin. El cerebro derecho, intuitivo, no tiene principio ni fin, es un círculo, no una línea. El ser humano está hecho de cabeza redonda y cuerpo reptilíneo. El cuerpo simboliza el tiempo físico, tiene un principio y un fin. La cabeza simboliza el cielo, a Dios, es un círculo, sin principio ni fin. Aquí venimos a aprender, en ese aprendizaje se sufre metamorfosis. A lo largo de una vida, un cuerpo puede tener más de un alma. Nos pasa el tiempo, pasamos nosotros. El tiempo es una percepción mental. Dios manda pruebas difíciles al tzadik, para romper su cuerpo, para darle más fuerza al alma, quiere romper su cuerpo, la inteligencia animal. Cuando el cuerpo está roto, el alma se expande de una manera perfecta. El cuerpo tiene una inteligencia, un ego, que aprisiona al alma. Cuando vivimos pruebas difíciles el cuerpo se debilita, y el alma recupera su fuerza y su libertad. Cuando una persona empieza a hacerte su vele empiezan a pasar cosas, empieza a tener problemas. Dios te está ayudando a debilitar a tu ego. Para que el alma se libere del deseo de recibir, impuesto por el ego. El pueblo de Israel se hace fuerte observando los mandamientos de la Torah. Cada día se viste con los cizit, el talit, se pone en la cabeza y el brazo los tefilin. Los tefilin, los cizit, son un misterio supremo que dan un poder. Inculca la fe, te quita las dudas, empieza a tener temor de Dios y su oración es aceptada. Orar con los tefilin y el talit hace que la oración sea aceptada y te quites las dudas. Feliz del hombre que espera en ti su socorro y que en este valle de lágrimas, ha decidido en su corazón, subir y elevarse al lugar donde se encuentra Dios y feliz el destino del hombre que pone toda su confianza en Jaque a dos Barujú. Un hombre penetrado de fe, puede hacer milagros. Como los hicieron Ananias, Misael y Azarias, los cuales han podido decir, porque nuestro Dios, es un Dios que nosotros adoramos y seguramente, él va a sacar de nosotros las llamas de estorno y liberarnos de las manos de los opresores. Aquel que sabe orar con los tefilin y el talit, aquel que pone la confianza en Acados Barujú, empieza a vivir milagros, eventos que van contra las leyes naturales. El hombre debe estar penetrado por la fe y tener la certeza que Dios escucha su oración y, tiene que tener la certeza que su oración ha sido aceptada. Tiene que estar convencido que Dios le asiste, el socorro de Dios no siempre es aquel que el hombre cree que necesita. La verdadera fe excluye toda duda y toda aprehensión. El talit y los tefilin son una herramienta de conexión que te van a dar un resultado. ¿Por qué el talit y el tefilin me van a dar resultado? Me da una herramienta, un código que tengo que entender. Tenemos que bajar las bendición de un mundo no físico al mundo físico. El problema es que desde la fuente de bendición hasta nosotros, hay un salto muy grande, no llegamos. Tenemos que hacer venir una bendición que viene de un mundo no físico y entrar en un mundo físico. Entre medias hay barreras, con cantidad de ladrones, que roban las gotas de bendición. Los tefilin y el talit son un puente. El talit es un arquetipo que le da una instrucción a tu alma, de disfrazarte de ser espiritual y un ser espiritual no roba a otro ser espiritual. Es un puente donde los ladrones de bendición se apartan. El tefilin es un minico de saco de asin, santo de los santos. El tefilin de la cabeza es el querub de la derecha y, el tefilin del brazo izquierdo es el querub de la izquierda, son los dos querubines, es un imán de bendición. Entonces, si me pongo los tefilin, que es un imán de bendición, y el talit que no deja que me roben, ja que mate. La única manera de desafiar las leyes naturales es conectar con la fuente de las leyes naturales. Dios ha creado las leyes naturales, para conectar con él, hay que dar ese salto. Entonces él puede dar orden a las leyes naturales de retirarse y, daros la posibilidad de que ocurra un milagro en vuestra vida. La única manera de lograr esto son los tefilin y el talit. El que ha instituido la oración de la tarde, Minja, es Itzhak, ¿por qué lo hizo? Para darte el Nahat Ruaj. El Nahat Ruaj, la paz interior, se consigue con la oración de Isaac, la oración de la tarde, que sustituye el sacrificio del templo. Te garantiza el olamada. Esta oración se llama Minja. Hacer la oración de la tarde te da un Nahat Ruaj en este mundo y en el otro mundo, porque cuando vamos al otro mundo también necesitamos paz espiritual. Porque podemos tener una conciencia muy torturada cuando nos vamos al otro mundo. La oración de Minja evita que tengamos una conciencia torturada en el otro mundo. Un pozo. Una fuente cuyas aguas se derraman de manera perpetua, es la imagen del misterio supremo de la fe, un pozo que posee una fuente que siempre se está rellenando. Es la imagen de dos grados, el grado del macho y el grado de la hembra, juntos. La fuente y el pozo forman un todo llamado Bejer. Y la fuente nunca se para y el pozo siempre se llena. Está hablando de la relación entre Dios y el hombre, cuando el mundo espiritual es el novio y el mundo físico es la novia, cuando hay salom entre el novio y la novia, ahí está la fuente y que nunca para de alimentar el pozo. Es cuando el mundo espiritual sigue dando vida al mundo físico. Para hacer el salomba y tenemos que tener el templo o tener la oración. En la oración tenemos herramientas que sustituyen las herramientas del templo. Son el talit y los tefilin. Por eso decimos que funciona, porque hay una ingeniería divina explicada. La sabiduría suprema es la más escondida y la más misteriosa, es el misterio del mundo futuro, el Olam Abba, que ha sido creado por la letra Yud, Yudesh Hojma, es la meditación. La meditación es el Olam Abba. Aquel que medita está en el Olam Abba. Algunas veces uno espera el socorro de Dios y parece que no hay respuesta, ¿qué ocurre? Que Dios no te lo quiere dar. Un padre, desgraciado, tenía un hijo con un cáncer, le quedaban pocos días de vida, fue a ver a un tzadik, este hombre muy puro empezó a rezar y rezar por ese niño, ayunó mucho, hizo mucha tzedakah, hizo todo lo que se puede hacer, con todas las leyes de la Torah, para salvar la vida de ese niño. El niño murió. Pasaron dos años y el hijo del tzadik enfermó y tuvo el mismo cáncer, toda la oración que se hizo por el otro niño, fue aplicada al hijo del tzadik que se salvó. En el momento el tzadik no entendió por qué su petición no había sido atendida, pero luego cuando tuvo el problema, sin orar y sin nada, su hijo se curó. Porque esa oración Dios la guardó para el hijo del tzadik. No entendemos cómo piensa Dios, pero si sabemos que una oración nunca se pierde. Puede estar retenido o para otro, pero siempre está atendida. Dios siempre responde. Pero con su inteligencia, no con la nuestra. ¿Con qué intención hay que estudiar el zohar? Por el honor de Dios. Cuando estudiamos se pone en orden el mundo, vuelve la armonía. Cuando no estudiamos el zohar, entramos en un mundo de caos. Cuando estamos en un mundo de caos, los ángeles le dicen a Dios, ¿ves? Te dijimos que el hombre iba a destruir la creación, pero cuando estudiamos la cabalá, Dios dice ¿veis? No solo no destruyen la creación, sino que traen armonía a la creación. En este mundo, nosotros hemos necesitado a los tres patriarcas, porque cayó una maldición sobre el mundo, viene de la serpiente, que actuó con mentiras y engaños. La mentira y el engaño, traen maldición. Los patriarcas han rectificado las mentiras y los engaños, que crearon la maldición a este mundo. Esab es el símbolo de la boca mentirosa. Cuando Isaac quiso bendecir a Esab, una voz del cielo, la voz llamada el trono dijo, ¿es que, es la serpiente quien va a dominar el mundo? ¿Y será Jacob quien esté dominado por la serpiente? ¿No va a haber orden en este engaño? Isaac entonces no dio la bendición a Esab, se la dio a Jacob, porque tuvo la profecía que si le daba la bendición a Esab, el mundo estaría bajo el yugo de la mentira. Entonces el ángel Mijael y la sejina se interpusieron entre Itzhak Esab, para que Esab no recibiera esa bendición. El engaño que hizo Jacob vistiéndose de Esab es lo que corrigió el engaño que viene de la mentira. Las bendiciones que le dio Itzhak a Jacob se las dio por mediación del ángel Metatron. Porque el ángel Metatron es el director general de este mundo. Es el jefe de todos los ángeles de este mundo. Todas las promesas que Isaac hizo a Jacob, son aplicables a la época mesiánica. Con la llegada del más ya no trabajaremos más, porque los descendientes de Esab son los responsables de los bienes terrestres, se los darán a los descendientes de Jacob, que son los responsables de los bienes celestes. En la época del más ya los descendientes de Esab le darán de comer a los descendientes de Jacob, para que los descendientes de Jacob puedan dedicarse al trabajo espiritual. Las bendiciones a Jacob no se han cumplido, las de Esab si se han cumplido. La bendición de Esab es que sea responsable de los bienes terrestres, a Jacob se le dio la bendición de ser responsable de los bienes celestes. Las bendiciones de Jacob están sujetas a la llegada del más ya. Cuando llegue el más ya, vamos a, dedicarnos exclusivamente al estudio de los secretos de la Torah, y nos vamos a dedicar a hacer los ritos que se hacían en el templo, pero esta vez en el tercer y último templo, que ese nunca será destruido. Porque será un mecanismo de hacer bajar bendición de manera ilimitada, para que no haya divorcios, abortos, guerras, hambre, enfermedades. Todo esto depende del mundo espiritual. Tendremos las herramientas, que traerá el más ya para que esa mecánica funcione de manera constante. El pueblo de Israel, será el responsable de hacer bajar esas bendiciones de manera constante, para que toda la humanidad se pueda beneficiar. El equivalente de los tefilin en la mujer es la alhaja de Shabat y el equivalente de los tzitzit son cuatro mizbot que tiene la mujer. El fin del estrés viene con Minha, que es curiosamente el que todo el mundo se salta. Es como en Shabat, en las eudas el Isid todos se lo saltan, ahí está el problema. Ahí actúan las fuerzas del mal, para que no puedas hacerlo. La mujer solo está obligada a hacer una mida al día, esa vele por las tres del hombre. Meditación. Esta meditación es para quitar la idolatría de la envidia, que crea ondas negativas. Con las letras hebreas y et, e, bab. Es idolatría reprochar a Dios como hace el reparto. Ese tipo de deseos es juzgar a Dios. El alma se llena de luz divina y el cuerpo no tiene necesidad de envidiar a otros. Postura de mendigo con las palmas de las manos mirando al cielo. Respiramos profundamente tres veces. Nos vemos dentro en un magen de David color oro, y visualizamos otro magen de David que actúa como pantalla. Donde llamamos a la letra Yet, y la iluminanos, llamamos a la letra E, y la iluminanos, llamamos a la letra Bab, y la iluminanos, juntamos las llamas y salen por el pico superior de la estrella de David y entra a nuestra estrella de David, entra en nuestro cráneo, se ilumina el cerebro, baja al corazón se ilumina el corazón, baja al hígado, se ilumina el hígado, sube al corazón, sube al cerebro se bate, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos por el cráneo, como si fuera una nube, están cayendo en forma de copos de luz. Se imanta nuestra aura, quitando la envidia o celos que podamos tener. Proyectamos la luz de nuestra aura a la tierra, una luz de color azul claro, iluminando el interior de la tierra. Curamos a la tierra y a los seres humanos. Bajan Metatron y Sandalzón y tenemos libre conversación con ellos. Respiramos tres veces profundamente y abrimos los ojos. Los ojos.